... Muy bien, y continuamos con sanos y sanas de la azotea. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y queríamos tratar de charlar sobre la salud mental, pero a los que hacemos comunicación nos gusta poner algunos títulos y nos parecía pensar en una salud mental más social y de cercanía. ¿Por qué? Para poder hablar con la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmers, sobre el día, bueno, sobre hoy, importante, y también sobre qué acciones se vienen llevando adelante en la gestión. Y ya la estamos saludando. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, 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 aquí en Mar del Plata, en este Día Mundial de la Salud Mental, tratando de, bueno, de reflexionar algunas cosas con vos y sobre todo con algo que recién decíamos cuando te presentábamos, ¿no? Este trabajo que tiene la provincia de construir una salud mental con mucha cercanía a la gente y con una mirada muy social y muy comunitaria, ¿no? Lo cual implica todo un paradigma muy clave en este momento del siglo XXI, en un siglo XXI que a veces tiene, ¿no?, como esta situación del individualismo, ¿no?, y de que a veces la salud mental en algunos sectores se entiende como, por ahí, como una lógica privada o solamente pensar que la salud mental es el consultorio, ¿no? Claro, claro. Bueno, ustedes destacan un aspecto importante que tiene que ver con la visión y la concepción de la salud a partir de la cual se organiza un sistema de atención y de cuidados, ¿no? Y esa visión es que no es posible de ser pensada la salud como un hecho aislado o como un hecho meramente individual. Si bien en cada sujeto, en cada historia, en cada trama de vida, los temas que hacen a la salud mental, tanto por el lado de la salud como del padecimiento, son singulares, es decir, no son solamente sociales, también hay otro aspecto que hace a determinantes sociales de la salud y al hecho de que los modos en que vivimos como sociedad también afectan, para bien o para mal, nuestras maneras de sentir, de percibir, de vivir, de experimentar tranquilidad o miedo, ¿no?, incertidumbre o la construcción de un horizonte de futuro. Bueno, todas esas determinaciones en este momento, tal vez como en ningún otro, se ve la fuerte impronta de esas determinaciones sociales, ¿no? Y cuando un Estado cuida o cuando un Estado ataca, destruye, desprotege, ¿no? Claro. Lo que pasó con el Hospital Nacional Buenaparte, tal vez lo escucharon hablar en estos días, el cierre precipitado de un hospital que ahora parece que no cierra, pero que tampoco garantiza internaciones, ni continuidad laboral a largo plazo, bueno, es un indicador de un modelo para pensar la salud, una forma de sostener o abandonar la salud, mientras que en la provincia buscamos ampliar, fortalecer desde esta perspectiva, donde entendemos que también la salud mental es una construcción colectiva y no solamente algo polar, y no solamente algo que se realiza a través de tratamientos, ¿no? Sin duda. Aunque no lo se excluye, por supuesto, ¿no? Sin duda, Julieta. ¿En qué momento y etapa está el proceso de reforma de salud mental bonaerense? Bueno, la reforma de salud mental tiene distintos niveles. Uno muy importante es la reforma a los hospitales neuropsiquiátricos. Ustedes saben que nuestra provincia avanzó hacia la clausura de un modelo asilar, manicomial, y la sustitución por un modelo de base comunitaria. Eso implica, entre otras cosas, que de los cuatro manicomios provinciales hayan ido externándose personas y que hayan ido a la comunidad a través de casas que se alquilan, con garantías del Banco Provincia, con subsidios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y también con la construcción de viviendas nuevas, que es parte del anuncio que hoy hicimos con el gobernador. Y eso implica, al momento de hoy, la externación del 50% de la población que estaba residiendo en los hospitales neuropsiquiátricos por falta de alternativas de vida y que no estaban ahí para la atención de su salud mental, sino porque no se había construido ningún otro sistema de apoyos. En estas casas, en las 186 casas, más las 40 casas nuevas que estamos construyendo con obra pública del Ministerio de Hábitat, viven personas acompañadas por equipos de salud, hay más de 400 trabajadores que realizan su trabajo en las casas. Y bueno, eso se amalgama también con el fortalecimiento de los hospitales generales y su rol en las internaciones. Hoy anunciamos también la ampliación de camas, de 46 camas nuevas de internación por salud mental en hospitales públicos provinciales. Y también la incorporación, a través de obra pública del Ministerio de Infraestructura de la provincia, de centros comunitarios de día, lo que a veces llamamos dispositivos intermedios, que permiten que pueda haber una atención de salud mental de mayor intensidad y que también se promueva de los centros comunitarios los procesos de inclusión social que a veces son necesarios para aquellas personas con padecimientos que por las maneras en que vivimos y por la misma lógica propia del capitalismo terminan a veces excluidas de relaciones, de instituciones y de ámbitos. Entonces los centros tienen esa función también de incluir y van a ser 16 centros comunitarios nuevos y dos unidades residenciales para el abordaje de los consumos. Uno de esos centros comunitarios es en la ciudad de Mar del Plata, en el predio de Liga. Tremendo, tremendo. Qué bueno ese acompañamiento de la provincia, ¿no? Cuando por ahí no hay tanto aporte de nación, la verdad que la provincia está bancando a full. Sí, incluso hoy hicimos otro anuncio importante. Tal vez es menos conocido. Vieron la DATSE, que es esa institución del Estado Nacional que entregaba medicación oncológica. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas también entregaba medicación para salud mental, psicofármacos, a 3.500 personas en la provincia de Buenos Aires y la decisión del Estado Nacional fue interrumpir abruptamente todo el suministro de medicación para esas personas. Algo realmente de enorme gravedad y enorme impacto en la salud de los bonaerenses. Así que hoy se anunció que se van a ir incorporando todas esas personas al programa provincial para que puedan acceder a la medicación, que es un bien social también a proteger porque no sustituye los tratamientos, pero hay personas que la necesitan y que es también una responsabilidad del Estado brindarla. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Julieta Calmes, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública, en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Julieta, yo quiero que nos cuentes algo del gobernador, ¿no? De Axel Kicillof. Porque yo creo que por ahí algunas personas no terminan de... Digo, el gobernador sabe muchísimo de salud y de salud mental. Está realmente muy interesado en esto. Está empapado en el tema. Sí, sí. Sí, hoy volvió a pasar en la conferencia de prensa que tuvimos con Axel Kicillof, con el gobernador, que... Bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo y desde que asumimos en el Ministerio de Salud para acompañar su gestión con Daniel Lohan y hoy día con Nicolás Kreplak, fue una decisión de Axel priorizar las políticas de salud mental y volverlas un tema de gobierno, ¿no? No solamente un tema del Ministerio de Salud. Pero el involucramiento en los temas de salud mental, y yo diría en casi todos los temas que hacen, a temas importantes en la provincia, implica, bueno, que él se involucra en la comprensión de los problemas para también tomar las decisiones junto con las autoridades, en este caso de salud, respecto de qué cosas deben cambiarse y hacia dónde debe orientarse la inversión. Hoy Axel volvió a hablar del problema de los manicomios, volvió a hablar de un modelo de un siglo y medio atrás, con una comprensión tan profunda, tan sensible y a la vez tan decidida, al cambio de modelo, creo que, bueno, no puede más que llenarnos también de fuerza para seguir trabajando porque no es un gobernador que solamente deja ser, ¿no? Sino que es un gobernador que comparte profundamente una concepción acerca de lo que hacemos y yo creo que eso parte también de la idea que organiza el gobierno de él en nuestra provincia, que es una idea acerca del derecho de todos a la inclusión social, ¿no? Al derecho de todos a vivir en común y que desde ahí también la comprensión de que hay que construir formas de inclusión social para las personas con padecimiento o que el padecimiento no sea una condena de por vida, ¿no? De que atenderse en salud mental pueda ser algo también para los sectores populares posible, dignificante. Entonces, bueno, es como muy natural en Axel el hablar de estos temas, ¿no? Sí, no, y digo, y en términos políticos, ¿no? Y de la aplicación de las políticas es muy importante, ¿no? Porque el trabajo entre todos los ministerios que vienen realizando, digo, lo está planteando el gobernador, el gobernador de repente uno lo ha escuchado hablar de salud mental, y realmente conoce del tema y eso en las políticas influye mucho, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, es la... Bueno, el referente político que más ha hablado en la historia argentina sobre salud mental, sin lugar a dudas, y que mayor comprensión tiene, ¿no?, a este momento. Y aparte sigue, sigue regularmente el avance de las políticas y también de sus problemas, ¿no? porque Axel le gusta también... Bueno, asume la responsabilidad de gobierno en todo su sentido, entonces también quiere saber de dónde están los problemas, comprender los problemas estructurales. Es muy intenso también la cercanía con nuestro ministro de salud y la comprensión del problema de la salud argentina en torno a la fragmentación del sistema de salud argentina, por eso tanto apoyo en lo que nosotros llamamos plan quinquenal, que es un plan de integración del sistema de salud. Sí. Y también, si lo escuchan hablar a Axel de eso, van a encontrar, bueno, un gobernador que explica cuál es el camino hacia el que vamos, ¿no?, o el que buscamos, por lo menos. Una cosa que queríamos preguntarte, Julieta, es en relación a un programa que han creado que tiene que ver con los consumos digitales, ¿no?, que hoy es tema de la mesa, de una mesa familiar, ¿no? Sí. ¿Cómo se viene desarrollando, ¿no?, esta política que vienen llevando adelante, donde, bueno, ahí, bueno, hay como distintas dimensiones, ¿no?, por un lado están los juegos virtuales, pero las apuestas, ¿no?, y también una encuesta que han trabajado ahí en las escuelas. Sí. Bueno, es un tema que se ha vuelto un tema de mucha preocupación, ¿no?, como vos decís bien, desde la cena en la casa hasta la conversación en la escuela, hasta los intercambios entre los profesionales de la salud mental, las tecnologías fueron introduciéndose en la vida de todos y no solamente son un medio, decimos a veces, para los mismos fines, sino que el uso, lo que significa, lo que implica en términos psíquicos, corporales y de relación social, hacen que las tecnologías también estén cambiando cosas de nuestra forma de estar en el mundo. Sí. Y estar con otros. Y dentro de eso, los juegos y dentro de eso, los juegos de apuestas, ¿no?, en un momento social también tan tremendo, tan difícil, donde la sociedad está viendo si puede llegar a fin de mes, ¿no? No estamos hablando de proyectos a gran escala, ¿no?, sino que la supervivencia cotidiana se volvió la centralidad, es para muchísimos bonaerenses y argentinos. Y en ese marco, hay muchos chicos que están jugando también para ayudar económicamente a sus familias, ¿no? También hay que decirlo y, bueno, y advertir de que algo simple, ¿no?, pero por ahí prefiero decirlo nuevamente, que es que finalmente no se gana con los juegos online, ¿no? si lo que sucediera es que la gente gana más de lo que apuesta, entonces no sería un negocio, ¿no? Digo, es algo simple que todos sabemos, pero... Suena básico, pero es así, y es la trampa, bueno, de la ludopatía en el casino, por ejemplo, antiguamente, el tema es que ahora está como más intensificado y concentrado, porque ahora la persona que tiene el celular lo puede hacer las 24 horas, digo, a nivel ludopatía es un peligro, digo, es como que está súper potenciado. Sí, del 4 al 8 de noviembre vamos a realizar una encuesta a todos los estudiantes bonaerenses de la provincia, es un trabajo que estamos haciendo junto con la dirección de escuelas, una encuesta que elaboramos en conjunto para tener una magnitud más profunda de la problemática y además son jornadas de discusión también con los chicos acerca de esto, pero ya un relevamiento que hicimos con 400 estudiantes nos dio la pauta de que la mitad de los jóvenes está por lo menos 5 horas diarias conectadas a sus celulares y un 22% está más de 8 horas, lo cual es muy preocupante como realidad, ¿no? Y bueno, queremos también decir que eso nos lleva a discutir socialmente el problema el problema que no que tampoco vale reducirlo a un problema de los jóvenes, ¿no? Porque a veces tendemos a hacer eso, ¿no? Es un problema de ellos, lo que les pasa a ellos, las nuevas generaciones y bueno, eso es un reflejo de un asunto social más complejo, tal cual es un reflejo es lo que decís, es un reflejo de la sociedad, ¿no? De un conjunto de cosas. Julieta, ¿sabes que queremos que por ahí nos compartas y también para los que nos escuchan cómo fue esta experiencia que hicieron con la película, ¿no? El proveniente de la vida en común que aprovechamos para decir que está subida en YouTube para verla, ¿no? Sí, volvemos a recomendarla, es una película hermosa, me parece un poco engreído decir cuando uno hizo algo que es muy lindo pero la verdad que la directora que llevó adelante la realización encontró una manera de narrar cosas muy profundas y muy filosóficas sobre la vida, sobre el lugar que tienen las diferencias en términos de quiénes somos, cómo somos, lo que nos pasa y la necesidad de que esas diferencias no se transformen en desigualdades entre nosotros, ¿no? Y entonces esa película trabaja sobre el concepto, la idea del porvenir de una vida en común, ¿no? Donde todos podamos tener derecho a vivir con otros y en todo caso pensar cómo acompañamos o cómo ayudamos a aquellos que sus padecimientos mentales afectan la vida de relación o grados de autonomía y que en todo caso se trata de hacer con eso algo distinto a lo que hicimos en la historia que fue construir instituciones de exclusión o de encierro, ¿no? Y yo creo que esa reflexión de la película narrada a través de distintas historias de vida de personas que estuvieran internadas y que viven en la comunidad es un aporte cultural muy interesante además de un aporte al sistema de salud ¿no? Uy, a sus debates es un aporte cultural así que la recomendamos y les agradecemos también que la den a conocer Sí, sí es una película que Repetí Pablo para los oyentes ¿dónde la ponen? En YouTube ponen El porvenir de la vida en común El porvenir de la vida en común Ahí sale para verla y es una película que como por ahí vos decías Julieta que llega a lo profundo de cómo de cómo es vivir en un manicomio y cómo salir y atravesar todo el proceso ¿no? de volver a vivir con dignidad y con derechos ¿no? Es eso ¿no? Sí Y que eso es posible Sí Y que eso no es abstracto ¿no? Que no son solo ideas o palabras sino que es una experiencia que se realiza que está ocurriendo en nuestra provincia y que mejora la vida de los barrios de las comunidades no solamente de las personas que hoy viven El otro día fui también está pasando con algunos hospitales de discapacidad estuve en Cañuelas en un hospital de discapacidad que se llama Dardo Rocha y bueno fui de la casa una casa nueva con cuatro señores uno de ellos había vivido 20 años en un hospital de discapacidad y nos pedía por favor nunca más volver ¿no? Y cuando uno está en una casa empieza a hablar de empieza a hablar en principio ¿no? Cosa que a veces en los hospitales no nos pasa y empieza a hablar de cosas de la vida de que comen de que le hacen de si limpian de si se llevan bien o se llevan mal es decir aparecen otras cuestiones ¿no? que dignifican la existencia también ¿no? y no solamente su condición de enfermedad y bueno estamos muy convencidos de eso y ponemos muchos esfuerzos en construir buenas formas de acompañar desde el sistema de salud es una inversión de recursos y bueno también encontramos mucho apoyo en radios como las de ustedes y muchas otras y en el colectivo de salud mental más amplio y también la verdad que en los trabajadores de nuestra provincia porque esas reformas no se realizan si no se sostienen ¿no? también con el convencimiento de ellos Sí, sí claramente y te agradecemos muchísimo a Julieta el beneficio es para toda la sociedad realmente esto de la salud mental entre todos y todas ¿no? beneficia por supuesto porque todos en algún momento podemos llegar a tener un padecimiento o un familiar sin duda más en los tiempos que corren con el estrés beneficia a los trabajadores tal cual beneficia a las comunidades más cercanas y yo creo que y a mí parece como que es una cosa muy fuerte y muy importante es que beneficia a que tenemos que construir otra democracia en la diversidad en definitiva porque es eso innegable Julieta muchísimas gracias por esta comunicación aquí para Sanos y Sanos de la azotea para Mar del Plata ya nos diste la punta del centro comunitario no te vamos a decir fecha ni nada porque sabemos que eso implica la licitación no hubo gerentes así que estamos haciendo el segundo llamado tengo todos los detalles de esa hora porque la venimos siguiendo y prontamente vamos a estar haciendo un foro para discutir los consumos digitales en el Museo del Mar con Fernanda Roberta y otras personas de Mar del Plata el decano de la Facultad de Psicología y la región sanitaria así que seguro que nos vamos a ver pronto en este mes ahí bueno muchísimas gracias te mandamos un gran abrazo un abrazo un cariño un cariño grande un beso bueno hasta ahí pasó Julieta Carmen la subsecretaria de salud mental de la provincia de Buenos Aires